Llevo la hora de partir a otro mundo después de todo lo aprendido. Te voy a extrañar muchísimo, academia, pero me llevo esa fuerza para hacerlo en mi vida y afuera. Gracias por abrirme tus puertas, por brindarme tanto cariño, por cuidarme, enseñarme, creer en mí. Me da mucha alegría, mucha alegría que una vez más de vida me regalara esto, que me regaló conocerlos a ustedes. Para mí son triunfadores desde que decidieron hacer esa cola de la academia. Espero que lo hayan disfrutado, espero que hayan aprovechado el tiempo y espero que lo más importante es que lo sigan haciendo en un futuro. Que se sigan preparando, sigan teniendo visión, sigan teniendo metas. Fue un gusto trabajar con todos ustedes. Un grupo tan cariñoso, un grupo que demostró que La Luz sí existe, que tenían la dignidad y la verdadera fuerza para llevar ese nombre de la generación de La Luz. Les agradezco muchísimo este tiempo, el tiempo que me permitieron trabajar y seguir trabajando para ustedes. A mí me deja cosas muy padres esta generación. Cada uno de ustedes en lo particular selló mi corazón de una manera muy especial. Yo solo quiero dar las gracias al maestro, al maestro Luis. Gracias por todo lo que nos ha enseñado, nos ha apoyado. Y estoy muy contento de pertenecer a esta generación de grandes personas y de grandes estrellas. En esta clase principalmente fue donde yo aprendí a ser más yo. A sacar todo, la tristeza, el enojo, la alegría. La clase se llama imaginación y creatividad. ¿Así se llamó? Tiene que ver con encontrarse a uno mismo. Uno no puede ni crear, ni imaginar, si no es a partir de uno mismo. Hoy viaje a todos. Bye, bye. Cada uno de ustedes, gracias por todo su cariño, por todas sus demostraciones. Y de verdad estoy orgulloso de cada uno de ustedes. Gracias por darme tanto. Todos y cada uno de ustedes los admiro, los respeto profundamente, les deseo lo mejor y los amo mucho. Eso es lo que yo quería decirles hoy, no despedirme, simplemente decirles hasta luego. No los quiero, los amo profundamente. Como el que sea, así termino. Les deseo lo mejor de esta vida. Me dieron lo mejor de esta vida en estos seis meses. Pero nada más quiero decirles de verdad que los adoro. Muchas gracias por su vida, por su entrega a estos seis meses. Que cada uno de ustedes vale oro. ¡Viva! 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 Todos ustedes no significan otra cosa que respeto. Pusieron el alma para que la generación de la luz sea una realidad. Quiero gritarle al mundo que soy la mejor generación. ¡Viva! 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 ¡